Todas las manitos en el aire Llegamos para enamorar tu corazón Los papi riquis del Perú Un dolor muy inmenso llevo dentro de mí Porque no tengo a nadie a quien amar Porque no tengo a nadie a quien contarle yo Esta mi soledad que me atormenta Por eso yo tomo el licor maldito A ver si así puedo olvidarme de ti Ya no sufras mi décimo Ella nunca va a cambiar Un dolor muy inmenso llevo dentro de mí Porque no tengo a nadie a quien amar Porque no tengo a nadie a quien contarle yo Esta mi soledad que me atormenta Por eso yo tomo el licor maldito A ver si así puedo olvidarme de ti Por eso yo tomo el licor maldito A ver si así puedo olvidarme de ti Por eso yo tomo el licor maldito Por eso yo tomo el licor maldito A ver si así puedo olvidarme de ti Y llegamos para enamorar tu corazón Los papirriquis del Perú Pero yo os pueda olvidarme de ti El licor maldito